La Universidad Iberoamericana forma parte del programa educativo Consens, que busca internacionalizar y facilitar la movilidad de los profesionales para las carreras de posgrado a nivel regional y del continente europeo. Consens es un proyecto financiado por la Comisión Europea, a través del programa Erasmus Plus. Es un proyecto estructural, es el primer proyecto estructural que participa Paraguay. ¿Qué significa estructural? Que participan universidades con el Ministerio de Educación y Ciencias y en el caso de Paraguay, el CONES y la NEADES también participan. Para este proyecto se ha formado un consorcio que está integrado por tres universidades paraguayas, el Ministerio de Educación, el CONES, la NEADES, universidades argentinas, como es el caso de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es la coordinadora del proyecto, la Universidad y Salud y la Universidad Nacional de Luján. Y de parte de Europa, los socios son la Autónoma Barcelona, la Complutense Madrid, la Universidad Sapienza de Romba, la Universidad de Pavia y la Universidad de Marsella. Este es un proyecto que lo que apunta es a que en el Paraguay, en los programas de posgrado, en el futuro pueda instalarse el sistema de créditos académicos. ¿En qué consiste el sistema de créditos? Es que un programa de posgrado ya no se cuente en horas, sino en créditos como hacen en Europa. ¿Por qué es importante esto? Porque facilita mucho más la movilidad de profesionales a nivel regional. Como nosotros sabemos, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en el Mercosur y en Latinoamérica, no hay todavía mucha integración y mucha movilidad de profesionales, ni tampoco graduados universitarios. Y justamente una de las trabas que tenemos es el reconocimiento de calificaciones y de horas. Entonces, si se logra insertar el sistema de créditos, que en Europa ha resultado muy exitoso, ya no va a ser una barrera eso del reconocimiento de horas y de calificaciones, porque el sistema de créditos es mucho más fácil para reconocer. Y aparte de eso, este proyecto también trabaja otros criterios, que es el aprendizaje centrado en el estudiante, el enfoque basado en competencias, y cómo asegurar la calidad en los programas de posgrado. Gracias a este proyecto, la Universidad Tierra Americana, junto con las otras universidades paraguayas, que son la UNE y UNIGRAN, están recibiendo capacitaciones de universidades europeas. Este año recibimos la visita de un experto de la Universidad Autónoma de Barcelona, que vino en agosto a explicarnos cómo es el sistema de enfoque basado en competencias que ellos manejan en su universidad. Y ahora, en el mes de diciembre de 2019, vino una profesora a la Universidad de Marsella hablando específicamente de créditos.